Bienvenidos a los deportes aquí en CNC Noticias contándole que el equipo corazón tiene uno de sus juegos más importantes el domingo cuando el equipo enfrente en el estadio Pascual Guerrero al Atlético Huila. Cortuló viene de seis derrotas en línea y tiene que cortar la mala racha. Luego de caer derrotado a mitad de semana con envigado en condición de visitante y mostrar una actitud parca en lo futbolístico, Cortuló espera volver a levantar cabeza el próximo domingo cuando juegue como local ante Atlético Huila en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El equipo corazón con 128 puntos es penúltimo en la tabla del descenso, a falta de tres partidos los cuales debe ganar si quiere tener posibilidades de permanecer en la primera división. La primera de las tres finales de Cortuló será el domingo a las 4 de la tarde, juego para el que el equipo corazón espera volver a contar con el experimentado arquero argentino Germán Capa. El último partido entre opitas y tulueños fue el 20 de mayo del reciente año, donde Cortuló se impuso 3x2 como visitante en el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva. Los de Corazón del Valle se encuentran concentrados desde ya en un hotel de la ciudad de Cali, donde el grupo se le trabaja la parte mental con el objetivo de mejorar su actitud. Para los hinchas que quieran asistir, la entrada será totalmente gratuita y podrán reclamar las boletas en la sede de Cortuló y en Cali en la caseta La María a las afueras del estadio Pascual Guerrero.